En el Real Madrid ahora mismo hay cierta tensión con la situación de Vinicius, porque genera incertidumbre. De hecho, se están llegando a plantear, si Lopetegui sigue con esta línea de que el chico ni siquiera caliente, de que no entran los planes, una cesión. ¿Cómo? En un momento determinado. En un momento determinado. La otra opción... ¿Tenía el Vinicius ahora? La otra opción... No, 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 yo sé. Estoy flipando con el Madrid, ¿eh? O sea, de verdad, si en la cúpula hay alguien que se plantea eso, tiene que dimitir mañana. Déjame terminar. Y la otra opción es, si Lopetegui sigue con esta línea, que el chico por lo menos juegue con el Castilla. Madre mía. En un momento determinado para que el chico no esté parado. Yo estoy flipando. No, no, para que el chico no esté parado. Estamos hablando de cosas que no lo podemos tomar la broma, porque... Es que no es una broma, es que es muy grave. El chico necesita jugar, el chico no necesita con 18 años ahora mismo estar parado. Y desde el último amistoso que fue en el trofeo Bernabéu, el chico no ha jugado, no tiene minutos. Y obviamente es una apuesta muy fuerte del club. Es una apuesta muy fuerte, porque saben del potencial que tienen. Saben que esos 45 millones que se han invertido, se han invertido en un jugador porque se ha peleado medio Europa. Si pedimos, pedimos, pedimos ilusión al Madrid. Este chico es ilusión. Bueno... Lo que acabas de contarnos tú, acaba de derrotar... No, por eso se espera... Pero por eso, Josep, se espera que la situación se revierta. Y el presidente más en concreto... ¿Qué pasa con este jugador? No, no, en un momento determinado hay dos opciones. Oye, no vas a contar con él, que necesitamos que el chico crezca. Y si dices que vas a contar con él, pero más adelante necesitamos que el chico a lo mejor juegue un poco con el Castilla para que no pierda ese ritmo de partidos. Por eso se necesita que se replantee la situación para que este chico empiece a entrar en la rotación y explote, como hemos visto, que ha explotado en Brasil y como hemos visto en la pre-temporada. O sea, los directivos cuando apuestan por un...